M.A.K.I. Boatdil Presta a recoger las llaves de Granada ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que esto es un horadizo más en la persona? Hombre, joder, ¿qué he quitado contigo? O sea, por lo menos dos horas ¿Y tú te has presentado ahora? Entrégame, Boatdil, las llaves de la ciudad Joder, ¿qué te hace una copia en la vaguada? ¿Por qué me pides la llave? Yo te le dejo, tú te haces una copia y tú me la traes Tú te vas a la vaguada que está aquí cerca, pero tú te haces una copia y tú luego después me traes la llave para mí Para que yo me la quede otra vez, joder ¿Cómo te la vas a quedar? Si no se trata de eso, se trata de que la tengas tú o la tengo yo Como he ganado la batalla, me la tendré que quedar yo Eso no puede ser, eso no puede ser, Isabel Yo creo que últimamente tú no estás muy católica Porque además, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué? ¿Abusando de la persona? Dame, dame las llaves de la ciudad que tengo una emergencia y me tengo que ir Pero, espérate un momentito He avisando a ti las personas, yo te cambio las llaves por esa mujer esa que es Doña Jimena, la de los porborones Déjate, déjate de tonterías y dame las llaves de la ciudad que tengo prisa Bueno, te voy a dar esta llave Por esta llave, porque Por esta llave tú tienes que ir Por un sendero que te vas a encontrar camino de Granada Ahí tú vas a ver una persona, un carbo con bagote que te dan un cerdo y una oveja Y tú le dices al carbo Por favor, vengo de parte y le voy a dar al chico Y ahí te vas a decir por el camino Para que tú vas a llegar delante de una puerta Y ahí tú vas a llegar a la puerta Y te vas a encontrar tu guardia con el casco que le lanzan la valleta Tú le vas a decir, si le contraseña, se la es, me la es, me la es como, me la consala A la entre, abre la puerta y entra por dentro Una vez en Granada, a la mano derecha, tú quitas la alarma O sea, que yo llevo allí y le pregunto a unos que están con unos cascos y unas lanzas Sí, pero Le pregunto Sí, a eso le tiene que preguntar, pero antes tiene que ver el carbo con bigote que tiene el cerdo a la oveja Pero qué calvo, de qué calvo me habla Vamos a ver, si tú coges dinero, mejor me vas a dar esta llave y te viera otra llave para que vaya por otra puerta Porque para que vas a ir por la puerta donde está el carbo con el cerdo de la bigote y te puede leer Tu hijo te va por otra puerta porque ella te la riega de corazón Y tú te vas por otra puerta y te encuentras con una mujer con cuatro caballos Y esa mujer tú le dices, jalabina yala Y esa mujer te dice por dónde tú puedes entrar, por la puerta para que tú puedas abrir O sea, ¿y cuántas copias tienes? Vamos a ver, hay una llave y disca la puerta Joder, no te vas... ¡Ah! ¡Ah! O sea, que tiene más llaves y más puertas ¿Por qué me dijiste que había una llave y una puerta? Ya, joder, pero no te la había dado a las cuatro en una batalla solo, mi tío, no quiero una batalla ¿Cómo? Hombre, no te la había dado a todas ni una vez Ah, o sea, tiene que ser a batalla por llave Ya, déjate de tonterías y dame el manojo que tengo prisa, venga Espera, espera, ya mira esta llave porque es mejor que tú cojas ahora y vas a coger y te vas con esta llave, esta otra Y le da la puerta a Granada y ya no tiene que preguntarle a nadie, abre la puerta y ya te estoy dentro Y ya te quita de complicaciones porque ahora, vaya, te va a complicar la vena, le he pasado a una vez para complicar la vena Pero ahí te coge esta llave y tú entras por la puerta y como las personas Bueno, venga, dame el manojo si eso trae llave Mira, mejor no te doy llave, le da una pata a la puerta y entra Joder, también lleva razón Pues no ha ganado la batalla, joder También lleva razón ¿Pero para qué coño quiere la llave? Lleva razón, le doy una pata a su puesto que he ganado, ¿para qué quiero ya el libro de instrucciones? Entonces, ¿para qué me ha hecho aquí perder el tiempo? Dame, dame ¿Pero para qué quiere el manojo, joder? Yo te le vendo Tengo otro manojo de llave Ray-Ball Es mejor la llave Y si no, si quiere, tengo también unos macheros muy buenos Y también tengo tabaco Y preservativo barato Bueno, te lo voy a dar porque soy buena persona y no tengo ganas de irte al cao, ¿eh? Me voy Anda con Dios ¿Dónde te ibas? No jodela, que si va para Granada eres tuyo y me quedo aquí ¿Cómo para Granada? Si Granada está allí Granada está para allí atrás, se supone ¿Cómo se supone? Sí, porque ahí la han pintado O sea, que he tirado la llave de un cartón pintado Ah, o sea, que las buenas no me las das Si quieres decir una cosa porque lo mejor que me sale en el español es ir solo en una palabra ¿Te le digo? Áraba si lo cascas